¿Conoces la inspiradora historia de Takacs? Pues bien, Karoli Takacs era parte del ejército húngaro y miembro del equipo de tiro de Hungría. Pero en 1938, perdió su mano derecha debido a una explosión de una granada. Entonces, aprendió a utilizar la pistola con su mano izquierda. Y solo dos años después, en 1940, sorprendiendo a todo el mundo, ya era campeón nacional en su país. Alucina mandarinas. Tuvo que esperar varios años para participar en los Juegos Olímpicos por culpa de la Guerra Mundial, pero lo logró en Londres 1948, siendo ya todo un experto. Y ojo, que se llevó una medalla de oro en el evento de pistola rápida. Y lo repitió cuatro años después, en 1952, en los Juegos de Helsinki, siendo el primero en conseguir tal hazaña.